Ah, eh, eh Descubrí nuevas partes de mí misma Que este amor tiene una vista sin fin Descubrí que encontrarte no fue suerte Que sin ti podría extinguirme y morir Descubrí que no hay fuerza en este amor Que detenga lo que siento por ti Descubrí que caer ante mis dudas Sería grave y no me pienso rendir Descubrí que lo nuestro encierra todo Lo que alguna vez soñaba vivir Descubrí que te has vuelto imprescindible Descubrí que soy frágil si te alejas de mí Descubrí que el dolor de lo imposible Si hace nada si me besas aquí Descubrí que esta intimidad creciente Es muy fuerte y no me deja dormir Descubrí que hace falta ser valiente Para defender lo nuestro hasta el fin Descubrí que hoy recorre por mis venas Un amor que solo quiero sentir por ti Descubrí que el dolor de lo que no me queda Gracias.